Música 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 Pa' de pa' ir con el cereco en mi guindolo que sabe iros Me damos y se lo lleva hoy de suerte bailar Ay ando por ando acá tu moa y otro baja el culo Ay por te capturo a mi beco, ay salas el quebrantá Música Y que a tu bointes como nemitas de su necuidad Ay por tu porada, ababes, agua, anillo y po'o Ay por tu cifo de noreco y valorete mambo de tema Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad llegaron para Guaype este día A la Guaype sulleja hace volver a subir Y ahí me dañan yo a mí, si es un jaúpe serú Hace el malo para mí, me ha hecho a Guaype Navidad llegaron para Guaype, me ha hecho a Guaype En el jefe pasajero, y si no hay que visitar Ojo bendición de cada Mi gusto y teva tradición, se le vamos a festejar Pesebre oye preparándolo, candil a camar Hoy me pelota, tatá, mi tamedito, oñe momo Niño mío, niñe caro, boca y coche, cuyo va Música 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 Él nace de bella princesa Música 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 Soy orgulloso de que de por acá a Hezama Una dama más preciada como flores sin igual Música Música Música